¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Fortnite y en esta ocasión seguimos con las tarjetas perforadas. En este video les dejo los clips completando todas las misiones de la tarjeta perforada de devorador. Quizás las misiones más fáciles de esta tarjeta son las más complicadas, por lo menos en estas primeras horas o primer día. En principio, yendo a hablar con el personaje, cae un montón de gente. Y la primera misión que nos da, que nos pide abrir cofres en granja de acero, también al ser un lugar específico y súper concentrado, cae mucha gente. Seleccionando esta misión una vez que la tenemos activa, nos marca la ubicación de la granja de acero. La segunda misión indica registra una máquina de hielo. Estas máquinas las podemos llegar a encontrar en diferentes lugares. En este mapa aparecen algunas ubicaciones. Personalmente fui a Campo Calígina. La misión número 3 indica abrir cajas de munición en muelles murientos. No tiene mucho más misterio que ese ir a muelles murientos y abrir cajas de munición. La fase número 4 indica compra un objeto curativo en un curatronic. En este mapa les dejo las ubicaciones de los curatronic. En general están en gasolineras. A tener en cuenta para completar esta misión o esta fase es comprar los vendajes de la izquierda. La opción del medio o la derecha, por lo menos a mí, no me contó. La última fase de esta tarjeta indica registra una entrega de suministros. En el momento de estar grabando este video, en solitario por lo menos no encontré entregas de suministros. Y en refriega no cuenta. Lo que yo hice por lo menos fue entrar en escuadrón. Ahí sí caen estas entregas, se marcan en el mapa. Basta con acercarse, abrirla y listo. De momento eso sería todo. Con esto completamos todas las misiones del personaje devorador.